¡Ahhh! Por el campeonato mundial semicompleto, a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Aparece como retador, un hombre de dilatada experiencia. Tiene muchas de estas batallas, espera siempre salir con el triunfo. ¡Daniel López, el número uno satánico! Señoras y señores, por el otro lado aparece, como campeón, el enorme Pedro Perro Aguayo. Con el asistente Heavy Metal. Y del otro lado, La Porca. ¡Ahhh! ¡Qué cobardón! ¡Qué cobardón se vio este satánico, Rivera! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no golpea en el pasillo cuando viene distraído? Pues ahí todavía valía, no empezaba la lucha. Pero no, ¿dónde están los buenos modales, Rivera? ¿Cuál es el...? Imagínate que un diablo sea buena persona, pues como que no, no cuadren esto. Bueno, pues tenemos ya como el satánico va a empezar y se interpone el tirante. Esta lucha debe de ser dentro de todos los límites técnicos. El Perro Aguayo es el campeón. Pues hace mucho no hacía una defensa de ese cinturón. Tuvo que recurrir al préstamo para sacarlo del empeño. Aquí por lo pronto la lanza es aplicada por Pedro, el Perro Aguayo. Hace mucho tampoco lo veíamos en una lucha, en mano a mano. Aquí aplicando un suplex. Vamos a ver. Va la tercera cuerda. Bien, Daniel. Este sí es un suplex grande. Y toque de espaldas. Cuéntale, tirantes. Uno. Dos. ¡Rapidísima! ¡Se la lleva el satánico! ¡Qué manera de empezar! El satánico. Pues muy poco duró la primera caída. Y la verdad que la ventaja ahora es del satánico que aplica golpes. Pues no reglamentarios. Pero aquí está, bajando ahora con terrible rodillazo, a Pedro Aguayo también. El infalible Kahn de Nochislán. Aquí está esa frente dañada. Y ese gesto de dolor. ¿Cuántas veces el Perro Aguayo se ha levantado de estas y peores quizá para triunfar? Y hoy no quiere que sea la excepción. Golpean la parte dañada. Y tiene un vendolete en el lado izquierdo del derecho. Un izquierdo de la frente, perdón por la ubicación. Y qué pasada en todo lo alto, le está dando Daniel López el satánico. Viene inspiradísimo este hombre, aliciense, émulo y alumno de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco, que debe de estar orgullosísimo de tener a gente como el satánico. Con palancas a los brazos, ¿se está rindiendo o no el perro? La gente le grita, perro, perro. No se rinde. Y es lo que dice, no, no. Aquí está ese vendolete que le decíamos. Y es cruel el castigo, pero se zafa. Se zafa a fin de cuentas, doctor. Así es, Arturo Rivera, señoras y señores, confrontación. Por el campeonato mundial de pesos semi-completos. Todos gladiadores en México han sido soberanos de la división. De los pesos completos. Según el enorme historiador universitario, el querido Toño Cuellar, el célebre ratón. Que dramáticamente el ratón te da ascuando aquí. Este que es un hombre, fíjate, curiosamente, ellos empezaron a gladiar en Guadalajara, Jalisco, porque ambos pertenecen a la generación. El querido Temo Velasco. Aquí está apretando fuertemente este satánico. Es un rudo regular, lo mismo que el maestro Pante. Un hombre que ha sido siete veces campeón mundial de pesos semi-completos. Un hombre que ya sabe lo que es paladear, disfrutar, escanciar la miel del triunfo. Un cetro ecuménico, Rivera. Y que está costando trabajo, por lo menos en esta segunda caída, tratar de refrendarlo, doctor. Por qué manera el satánico ha estado acariciando la gloria ya tres veces. Ya le reclamó la parca que, en su concepto, el conteo está muy lento. Tranquilo, tranquilo, le dice la parca. No te voy a fallar, no le voy a fallar a los rudos. Aquí está Daniel. Va y proyecta de nueva cuenta esa frente sobre la lona. Aquí está Heavy Metal pidiendo. Y este es el rostro del satánico. Vaya manera de sudar y de poner toda la estamina, todo el coraje, el corazón y su sabiduría en juego para tratar de arrebatarle el cinturón a Pedro, el perro aguayo. Bueno, pues eso que dicen, doctor. Aquí reacciona el perro. Pudo haber contado la lanza canina. Y se emociona. Y venga, dice, por las glorias de Zacatecas. Van las cuerdas. La gente quiere que no. Está lastimado. Otra lanza. El centón a la guayina. Se la copió al compadre Fishman. Esta es creación de un rudo. Y aquí están, pues ambos. Jamás, River, jamás. Cómo no, si es de Fishman, doctor. Eso es del perro. No, el perro es la lanza canina. Este centón a la guayina es del maestro guayina. No, maestro Fishman. Y por lo pronto las alegatas de la parca son con el tirante. No hay espaldas planas. Aquí vean ustedes los manotazos. Y ya se salvó. Y mete. Y patea al satánico. Ah, caray. Esto sí no lo puedo creer. Le dice, vete, vete, vete para allá. Bueno, pues si lo quiso ayudar, no. No entendemos mucho la forma. Pero pues quizá sea su manera de vivir y de sentir la lucha. Aquí está ingresando Heavy Metal. Y ya agarraron del pelo la parca al perro aguayo. Y esta es la iniciativa a la hora de satánico. Bueno, pues sí, acabó ayudando la parca. ¿Qué desbocadora le están poniendo? Se cruza la pierna. Hay una cruceta. Y castigo a la barbilla para el perro aguayo con toque de espaldas. Uno, dos. Y levanta satánico. Como que ya empezó a consentirlo. Dice, déjenme disfrutar la felpa. Pero cuidado, Daniel. Que del plazo a la boca. Se caen los ojos. Eso es frecuentemente, Reber. Y eso se aplica en el rudo. El candado al cuello de Pedro Aguayo Damián. Un hombre que ha vencido a la adversidad. Vea nada más el castigo. Al cual está sometiendo este Daniel López, el satánico. El ritmo de dolor. Una frente maltratada de Pedro el perro aguayo. Un hombre arturo. Que venció a la parálisis y está de vuelta. Ha vencido a muchos rivales y también a la adversidad. Es un hombre digno de admirar. Pero que hoy se ha enfrentado, se está enfrentando, mejor dicho. Y le ha tocado estar frente a un motivadísimo y excelente luchador. Como lo es Daniel López, el satánico. Excelente de don de Rivera, por Dios. Va ganando la primera. Y está dominando. Y aquí la parca le agarra el pie. Esta bota de guagua está siendo castigada. No lo ve. No lo ve. El tirante, porque está regañando de que hay cuerdas de por medio. Ya se dio. Ya se dio cuenta. Y la parca es un costal de mañas que cruza los bracitos y dice, yo soy inocente. Pero esto ya tenía que haberse salido. Porque hay cuerdas de por medio. La parca dice que se vaya a heavy metal. Que está distrayendo. Lo agarra de los chones al perro aguayo. Total que la parca es un seco. Ah, está estreñando media pompis. Eso no está permitido, don Salvador. No, no. Ya se soltó al perro aguayo. Pero bueno, la gente que estaba ahí cerca. Dijo, echenle talco. Para el puchillo. El perro aguayo lo lleva para hacer. Un cruce. Un cruce ahí. Está saliendo el natural de Guadalajara, Jalisco. Un satánico que le recordamos grandes riñas, grandes confrontaciones. Con el extraordinario geniecillo azul. Ese sí es luchador. Echenlecillo aquí aprieta fuerte. Perro aprieta. Qué bellas ciudades zacatecas. Vaya bellezas naturales. Y en el cerro de la agufa, ¿dónde está? El enorme caballo y la enorme escultura. De Doroteo Arango, Pancho Villa, de Felipe Ángeles y del general. Teófilo Natera, Arturo. Sí, que engalanan ese cerro de la agufa. Historia plena de México en un estado lleno con... Eso, con historia, belleza y tradición. Es pan filonatera, no teófilo. Pan filonatera. Pan filonatera, sí. Bueno, pues. Aquí está, pues, el castigo. El castigo sobre el perro. Grita la gente. Y el perro como que cuando la gente le grita se supermotiva. Aquí vamos a ver. Ya tuvo también en dos oportunidades el toque de espaldas. La parca sigue distrayendo al referí. Pasadas voladoras que está dando ahora el perro Aguayo. Él se entona la guayina. Ahí puede venir el conteo final. No hay todavía. No quiere el perro Aguayo que venga el conteo. Nada más así se está levantando el tirantes porque no pudo contar. Venga el suplex. Qué bien aplicado por parte de Pedro el perro Aguayo. Ahora sí. Uno, dos, tres. Se empata la contienda, doctor. Guájala de perro. La tercera caída. Es una lucha de poder a poder. Se juegan el todo por el todo. Aquí a Satánico le llaman la atención. Magnífica toma. Está dando inicio pues la tercera caída. Una lucha de poder a poder. Y solo un rato para saber si refrenda el perro o hay nuevo campeón del mundo. Por lo pronto Satánico vuelve a tomar la ventaja. Qué vendaje tan especial. Qué manera de ponerse. Aquí hay cuerdas de por medio y hay golpes ilegales. Aquí la parca está. Pero en serio porque el tirante se está legando con heavy metal. Se dio agazajo de Aguayo, Damián. Van y le dicen a la parca váyase para allá. Y es muy hipócrita. Se va para allá. Y la gente se mete duro con él. Y la parca les baila. Y la parca está haciendo una labor de second. Pues mala porque está rompiendo el reglamento. Pero sensacional para la causa del Satánico. Mientras tanto amables amigos. Tercera, tercera, tercera caída. Una lucha de poder a poder. Ambos con dilatada experiencia. Pedro el perro Aguayo ha gladiado. En la parte sureña de la Unión Americana. Tiene mayor experiencia internacional que el Satánico. El hombre que también ha estado en Tokio, Japón. Ya está en el encordado. La gente sigue expectante. Mar de patadas ahí que lanzó el perro. Pero la paró el Satánico. Y ahora con codazo. Puede venir el conteo. El tirante es que está en el suelo. Uno, dos. Y se levanta el guaguá. Aquí tirante ya esbozaba una sonrisa. Porque las huestes nefastas. Estaban a punto de obtener. Vamos con la desbujadora a la cruceta. Pedro el perro Aguayo. La velina y se lleva el tirante. Vaya, ya, 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 ya. No lo vaya a descalificar. No lo vaya a descalificar. Por lo cierto. La miopía cerebral del tirante. Ya está sangrando también Daniel López. Bueno, qué momento. Y aquí no ha habido foul en ni nada. El tirante se está groggy. Le dice que lo levante, que lo ayude. Y miren, del puro pelo lo va a llevar la parca. Está mareo cohesino. No está acostumbrado a recibir esos golpes. Y la golpiza entre los dos rivales. Sigue candado volado del perro Aguayo. Vamos a ver. Daniel está listo. Se quita el perro Aguayo. Es una lucha en serio con altos índices de dramatismo. Vamos a ver. El perro coloca golpe de antebrazo. Pues la lanza sería lo ideal aquí. Vamos a ver si la aplica. No. El ton que también le ha dado buenos resultados. Se duele de la riuma el tirante. Sobre una. Como usted quiera. No puede subir. Y el perro ya tiene espaldas planas desde hace rato satánico. No puede subir y no lo deja la parca. Por su parte, amables amigos, anoten ustedes en su bitácora. Esta gama de injusticias que hemos visto el día de hoy. ¿Para qué sirve el tirante? Eres un bueno para nada. Ahí lo está ayudando. Contó dos y cayó. Bueno, la parca lo empujó, doctor. Y no alcanzó a contar el tres. Total, que está lesionado. Que está lesionado este hombre. Ahora resulta que tirante. Ese dolor ciático que posee. Uno. Dos. Ay, 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 ay. Ya estás en la etapa de la ansia, tirantes. Ojalá te fueras. Bueno, pues. Aquí le pegó duro la riuma al tirante. Y aquí están estrellando al perro aguayo las patadas del satánico. Total, que los dos ya tuvieron como para haberse rendido la parca. Ah, no está cooperando en ese sentido. Le mueve las cuerdas al tirante que por fin regresa. Y vamos a ver. Aquí está. Le dice al satánico. ¡Ah! No, ya perdió la dimensión. ¿Quién sabe? A lo mejor le hubieran dado la descalificación a su causa. Pero perdió. Perdió la dimensión, Daniel. Y no gana el perro. Pierde, Daniel. Retiene el título, el cinturón y el título, perdón, doctor, porque perdió la dimensión este satánico.